¡Aquí está Jack! ¡Abogado! ¿Estás ahí, abogado? ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte en la colina! Pues bueno, accidentalmente recayó en mí la voz de Vicky. ¡Sí, señor! Y yo intenté, pues eso, como lo conocía un poquito en lo original, tratar de imitarlo. ¡Te prometo que no volveré a levantar la voz nunca más! Lo difícil de Vicky es un poco, pues, las risas, como él habla muchas veces entre risas. ¡Jeje! ¡La nota es un poco falsete! ¿De veras? ¿En serio? La voz de Vicky es como es, y en cuanto no tengas unas condiciones de salud adecuadas, la voz se desvirtúa y salen gallitos, y no puede grabar así. ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Estáte quieta! ¡Bájame! ¿Vale? ¡Basta! ¡No puedes hacerme esto! ¡Ey! ¡Es que es una voz un poco particular! ¡No valen todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, señora! ¡Sí, señor! ¡Ya lo creo! Hay veces que Vicky canta, y canta en una entonación muy alta y muy aguda, ¿no? ¡Ah, mi amor que se llama Minnie Mouse! ¡Le digo, deja ya Mortimer! ¡No soy estirado ni sofisticado! ¡Yo solo soy Mickey Mouse! Me encanta Fossi. ¡Ah, ja, ja! Confió a piel juntillas en los consejos del buen cocinero Long John Silver. ¡Ah, ah! Él es de los teleñecos. En inglés, los de Muppets. ¡Eh, chato! Es el... el héroe galáctico. ¡Ah, con que eres el amante intermitente de la bella Anlila! Quizá una misión suicida acabe con tus ganas de insubordinarte. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, claro! Que la gente disfrute de sus hogares. Viendo mi trabajo, me encanta. ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Espero! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Una cosilla! ¡Me encanta la sexta tres! ¡Ja, ja, ja, ja!